Un desastre, lo veis así. Estas son cifras oficiales, he tenido la ocasión de hacer también la contabilidad hipotecaria y sé calcular lo que se quita de las nóminas por la razón de hipoteca, por provincia. Entonces, como esto aparecerá en alguna web, pues si queréis entreteneros para mirar estos gráficos, sepáis que yo siempre estoy a vuestra disposición para responder a preguntas, etc. Bueno, pues esto es todo. Bien, muchas gracias. ¿Qué es el foro de la economía de la economía? La economía de 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 la economía? En los que colaboran con economistas de tanto renombre como Nurel Ruini. A continuación, os va a presentar su ponencia titulada España, el problema del déficit gemelo. El enfoque que tengo yo y el enfoque que tiene Ricardo, aunque estamos más o menos en lo mismo, creo, son puntos de vista bastante diferentes. Ahora, yo simplemente voy a empezar con la deuda y eso es un gráfico que no es nada nuevo, pero sintetiza un poco toda la situación que tenemos mundialmente en los países desarrollados de endeudamiento. Y simplemente pongo rápidamente ese gráfico porque es que en muchos lugares los analistas de banco y otras personas que trabajan en el campo hablan de un ciclo de crédito y es que si miremos muy bien no hay muchas señales cíclicos aquí. Hay una tendencia secular de endeudamiento que ha ido subiendo, subiendo, subiendo hasta que no aguanta más. Ahora, hoy no vamos a entrar, porque quizás en esa época estamos, hay un tema muy interesante que nos aparte, digamos, bastante del tema de hoy, es que es precisamente porque esos años ha sucedido eso, porque, por ejemplo, en todo un siglo solo tenemos ese ejemplo que tenemos por allá de los años 30 y esa situación que tenemos ahora y esa situación que tenemos ahora y esa situación que tenemos ahora y por qué no tenemos otros ejemplos por medio. Y yo creo que hay una parte demográfica en todo eso, pero, como digo, yo quiero no apartar demasiado del camino para hoy. Simplemente, yo creo que destacaría en todo eso que estaba explicando Ricardo, para mí no es casualidad que en España teníamos en esos años las generaciones más grandes de personas entre 25 y 40 años, la taxa de crear hogares y etcétera, que eso implicaría, implicaría, era un terreno fértil para ese fenómeno. Sería mucho más difícil en un país hacer eso, en un país en declive ya demográfica. Quizás el rato bien funcione, quizás sería más fácil si yo puedo hacer ese truco que, por eso... Tengo que ir un poco aleatoriamente. Otro detalle estructural que yo destacaría es que complementa un poco lo que estaba diciendo Ricardo, es el porqué de España y el porqué de que es como agua entrando en un barco que está perforado por una parte debajo del nivel del mar y va entrando dinero en tanta cantidad. Esa diferencia entre el tipo de interés del Banco Central Europeo y el nivel de inflación de España durante todos esos años del boom. Y esa parte yo creo que tiene mucha importancia en ese momento que estamos debatiendo el futuro de Europa. Es que una cosa que no sé hasta qué punto están siguiendo el debate a nivel europeo, porque por desgracia yo creo que los medios de comunicación españoles no están haciendo ningún favor a su ciudadanía en explicar realmente lo... Hay dos debates en ese momento, lo que pasa dentro de España y lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera lo anomenan el complot en anglosajón. Y así estamos, ¿no? Porque realmente ese debate, por ejemplo, que se toma lugar en ese momento entre Francia y Alemania es muy, muy, muy importante sobre el futuro de Grecia, pero también sobre el futuro de España, aunque no explican que realmente estamos tratando del futuro de España en esos momentos, no solo... Todo eso es un... Grecia es un telonero. El acto principal está para llegar más tarde, ¿no? Y entonces, que los alemanes están planteando eso solo en clave dentro del país, dentro del debate político, de los malhecedores del sur. Y somos delincuentes fiscales y hacemos trampas y, claro, es evidente que a veces hacemos trampas. Pero esa historia es un poco difícil de compaginar entre Grecia y España, por ejemplo, porque si Ricardo, como mínimo de un momento, no nos explica a los alemanes cómo lo han montado para hacer tanta obra pública sin tener un déficit, que es una cosa que yo ya tengo rodeando, que España no era un país delincuente a nivel fiscal, ¿no? Y ciertamente no es un país que tiene el perfil de una Grecia. Hasta que no nos explota la burbuja ahora sí que tenemos un problema bastante importante. Pero los alemanes están enfocando ese debate como si solo hay, como decía la Cristina Lagarde, en un tango solo hay un bailarín, ¿no? Y que son nosotros que tenemos que movernos y ellos están allá para cubrir. Y eso no puede ser porque simplemente, como explica Ricardo, no podemos pagar. Y entonces un poco estamos parados en una situación de empate técnico, porque nadie puede moverse en ese momento, descontando todo ese inmovilismo de la administración española que creo y imagino que todos tenemos más o menos asumidos. Y ese gráfico demuestra para mí un argumento bastante importante para que no solo los españoles tienen que responsabilizarse por esa situación. Porque ese tipo de interés que tenemos marcado aquí, no hemos decidido ni los catalanes ni los españoles. Que ese tipo de interés se han impuesto desde Frankfurt con sus propios criterios que en parte eran, decimos, adecuados a la situación alemán. Y yo no estoy criticando las decisiones, los intereses alemanes aquí, ¿no? Eso no es el tema. El tema es que todos hemos montado un problema bastante complicado. Y todos lo tenemos que desmontarlo. Pero eso quiere decir todos. Y no simplemente los del sur haciendo sacrificios. Si nosotros aquí al sur de Europa hacemos sacrificios, entonces ellos tienen también que pagar su cuota. Si no, no hay salida. Y al final no tendremos un euro y no sé qué más no tendremos. Y no quiero ir más lejos en ese sentido. Yo en ese momento estaba susurrando aquí, creo antes, sobre el primer ministro griego diciendo que no pueden financiar su deuda. Sí, se ha entendido. Bueno, eso es...